¿Qué tal, George? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mati? Por fin estoy en un mate con Mati. Te tocó. Tengo el mate, tengo el mate. Me tocó, me tocó, qué felicidad. Sí, no vamos a engañar a la gente, no te tocó, porque ya sabíamos que ibas a participar de este mate con Mati, ¿no? En los que hay invitados especiales como este, no lo anuncio en las redes para que la gente no esté esperando en la sala de espera del pedo, porque yo estoy hablando con vos, ya sabiendo que te iba a hacer pasar a vos. Este mate con Mati no es random. No, en este caso no es random, y yo creo que no íbamos a convencer a nadie que me tocó así de pedo. No, era demasiada casualidad, ¿no? No, no tenía sentido. Lo debería elegir así, sin ver, ¿viste? Como ver quién pasa. Un Jorge Reiter, ¿cuántos puedo ver? Ahí va. Pero bueno, sí, lindo verte en este formato del mate con Mati, tomando un mate acá en la mañana, este sábado, primero de mayo, feliz día del trabajador. Feliz día, Mati y Tabil. Muchas gracias. Y feliz día para todos los trabajadores que lo vean este video. Exacto. Aunque ya no lo van a ver este día, claro. Y que si esto se considera trabajo, digamos, lo que estamos haciendo, estoy rompiendo el Shabbat, la verdad. Eso no está bien. Están mezclando todo. O sea, el Shabbat con el día de trabajo, o sea, no. No se puede. Pero bueno, en fin. Porque el Shabbat lo hubieses roto cualquier día que estés trabajando usado a la mañana. Que es usual. No sé si a la mañana, pero siempre alguna cosita, viste, uno termina haciendo. Pero bueno, Josh, qué bueno tenerte acá. Y te voy a preguntar, así como todos los mate con Mati, ¿querías hablar de algo en particular? Sí, sí. Quería hablar de algo en particular. Esto no es casual. Acá golpeando la puerta del mate con Mati. Hay un motivo. Quiero hablar, como hay un motivo que en este caso, mira, se va del psicoanálisis. O sea, no vamos a hablar hoy de psicoanálisis. Sino que quiero hablar de una cosa muy extraña que me ha pasado. Que es que la vida es tan rara que terminé escribiendo, y ya vamos a matizar eso, de terminé escribiendo, un libro que no es de psicoanálisis, que es un libro de narrativa. Y ahí hay un problema, digamos, con el terminé, porque en realidad lo escribió Nicolás Riveros, no yo. Yo lo introduzco. Pero hay una relación estrecha entre Nicolás Riveros y yo. Por eso digo que hay algo que es difícil de presentar, digamos. Qué interesante. Y bueno, yo estoy al tanto de este libro, porque me has comentado, digamos, por fuera, por nuestro intercambio personal, acerca de este libro, pero contá un poco a la gente cómo se llama el libro. El libro, no sé si, claro, mira, ahora me surge la duda de si decir se llama o se va a llamar, porque obviamente ya está escrito, pero falta ese acto tan fundamental, que está en proceso, que es la publicación. O sea, claro, en realidad estoy anunciando, más que que escribí el libro, estoy anunciando algo que es más potente todavía, que es que el libro va a ser publicado, efectivamente. O sea, que dentro de poco tiempo el libro va a estar en papel, va a estar disponible. El libro se llama Mi educación sentimental. Es un libro de Nicolás Riveros, dice, la introducción es de Moa, de Jorge Reiter. Qué genial, qué genial. Che, ¿y cómo surgió este libro? A mí me resulta muy, no sé, esas experiencias que obviamente totalmente fuera del cálculo de nadie, cómo empezó el libro fue una cosa muy divertida para mí. Resulta que yo empecé a escribir muchos de los textos que ahora son del libro, digamos, y los iba publicando básicamente en Facebook. O sea, no, básicamente no, en Facebook, ¿sí? Empecé a escribir, y al muy poquito tiempo que empecé a escribir, que empecé a escribir como Nicolás Riveros. O sea, digamos, vamos a decir así, pude escribir porque primero inventé a Nicolás Riveros, y a partir de ahí empecé a escribir. Eso me resulta súper interesante. Eso es interesantísimo, que para la gente, digamos, sí, yo ahora te voy a preguntar de eso, pero bueno, continúa. Vos sabés que empiezo a escribir, y al poco tiempo, te digo, al segundo, tercer posteo, empiezo a atribuir esos textos a un libro que se llamaría Mi educación sentimental. Mirá vos, y eso antes de que estuviese el proyecto real del libro. Exactamente, no había ningún proyecto. No había ningún proyecto. Era la atribución a un libro que no existía. De emoción existía el título y dos o tres posteos. Y sigo, bueno, y así fui siguiendo, porque para mí en ese evento era súper importante escribir. Era como lo más importante que me estaba pasando era escribir esos textos, en algún sentido. En algún sentido, todas estas cosas, viste, pueden matizarse, pero realmente era respirar aire. El otro día estábamos en la presentación del libro de Débora Tajer, Psicoanálisis para Todos, y salió este tema de escribir narrativa o escribir psicoanálisis, y Débora decía que durante mucho tiempo estaba leyendo solo teoría, pero que ahora volvió a leer narrativa. Y mientras ella decía, yo me di cuenta que para mí la vida se divide en antes y después de la cena. ¿De la cena? Cena. Yo antes de la cena leo solo teoría. O sea, o sea, y después de la cena leo solo narrativa. Mirá vos, pero en ambos casos lees. En los dos casos, bueno, hago otras cosas. Que si no hago las compras, atiendo pacientes, pero cuando leo, si leo, o incluso escribo. Antes de la cena, si escribo, escribo, digamos, cosas de psicoanálisis, o apuntes para cosas de psicoanálisis. Después de la cena, o leo o escribo narrativa. Es casi como las campanadas de la medianoche, pero con un efecto muy distinto y en otro horario, ¿no? Exacto. Lo cual hace que me acueste realmente tardísimo, porque me empiezo a embalar y me acuesto. No importa, ya es mi ritmo, no hay ningún problema. Y bueno, entonces yo escribía casi todas las noches. Normalmente me pasaba y me sigue pasando esto. Como escribo, no sé cómo llamarlo, un párrafo, y ya está, es como si yo sintiera que ese día valió la pena. O sea, ya está, como el día está justificado ante el señor. Wow. Sí, qué groso. Entonces empecé a escribir. Y acá empezó a pasar algo muy mágico, porque empezó a pasar una especie de diálogo que con el tiempo se fue dando entre la gente que iba leyendo esos textos. Y me hacían la pregunta que yo siempre esquivé, pero la sigo esquivando porque me parece que hay algo, tengo una razón fuerte para esquivarla. Pero vos sos Nicolás Riveros. Y yo diría, no. Yo no soy Nicolás. Nicolás Riveros es paraguayo, tiene otras historias, tiene otras experiencias. Hace cosas que yo no hago. Tuvo, digamos, tiene recuerdos que yo no tuve. Después tenemos puntos de contacto, digamos. Nicolás Riveros está escrito con trozos de Jorge Reiter, pero es Nicolás Riveros. ¿Y qué relación dirías que hay entre Nicolás Riveros y vos? Ahí vamos. ¿Para qué termino? Decirte cómo se armó el libro, y después vamos a esa pregunta, ya la dejo acá anotada. Pues es muy divertido para mí cómo se armó el libro. Cómo llegó a aparecer, cómo fue el proceso que hace que ahora esté por publicarse. Entonces empezó a haber como una complicidad de los lectores, de muchos lectores inteligentes, que se dieron cuenta que no se podía, digamos, resumir a que era otro nombre que de la misma persona. Sino que era como Nicolás Riveros. Bueno, un poco te respondo. Nicolás Riveros es como una especie de... Es como un personaje... El autor sería como un personaje más del libro, vamos a decir así. O sea, obviamente, insisto, Nicolás Riveros está escrito con cachos de mi vida, o sea, pero están combinados de un modo que no es mi vida. O sea, como... Viste que siempre sucede en la ficción, ¿no? En general, viste, a los escritores les molesta cuando se quiere reducir el escrito como una especie de testimonio autobiográfico. Claro. Porque no lo es. Porque no lo es. Y porque además, hasta es imposible hacer un testimonio autobiográfico, porque siempre vas a meter... Siempre vas a estar ahí mínimamente el deseo deformando. Pero deformando en un sentido... Ahí es muy interesante y muy difícil. Porque esa deformación, en un punto, tiene más verdad que si fueses literal, digamos. Como lleva otra parte de la verdad, digamos. Me hace acordar a una frase que yo la conocí en la peli B de Venganza. ¿La viste? Por recomendación tuya, la vi. Que ahora no recuerdo de quién es, de algún escritor, pero que el personaje este vi de B de Venganza, le dice a la protagonista, a Natalie Portman, o no recuerdo si era el revés, bueno, no importa, que el padre de alguno le decía a ellos, o al personaje en cuestión, que los políticos, creo que era, usan las mentiras para encubrir la verdad. Pero que los artistas usan las mentiras para expresar la verdad, digamos. Buenísimo. Sí, buenísimo, claro. Es como una mentira verdadera. Claro, hace pasar algo de la verdad en esa ficción. Absolutamente. Absolutamente. Y entonces empezamos, hubo como este juego, este diálogo, muchos lectores inteligentes, digamos, entraron y armamos una especie de juego muy divertido, donde, digamos, no solamente yo le daba vida a Nicolás Rivero, sino también la gente que iba leyendo, digamos, dejó de preguntar, de ser cuenta que no era la pregunta que iba, y entramos en el juego muy divertido. Pero me empezó a pasar, y esto al principio me lo tomé como ja, 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 que había gente que me preguntaba dónde podía conseguir el libro, dónde se puede comprar mi educación sentimental. Cuando todavía... Ah, mirá vos. Iba, iba en... Digamos, yo seguía escribiendo y la gente me preguntaba, ¿y dónde se puede conseguir mi educación sentimental? Y yo al principio me lo tomaba como ja, 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 qué divertido, hasta que llegó un momento que empecé a pensar, che, ¿y se arma un libro con todo esto? O sea, si de verdad... Que a ello, creo no, influye mucho, como siempre, el retorno que viene del otro, ¿no? Porque en algún sentido la gente me estaba diciendo, los lectores me estaban diciendo que por ahí había un libro ahí, que yo todavía lo veía como... como es más fragmentario, como, digamos, no le daba la forma del libro. Así que ahí dije, ahí empezó a tomar forma la idea del libro, pero, ¿qué pasaba? Yo seguía escribiendo más y más textos, entonces, digamos, no sé cuándo iba a ser el momento de... ¿Cuál era el momento de cierre? Pero pasó estas cosas tan grosas de la escritura que para mí la escritura es la experiencia que más se parece al análisis, ¿no? Es como es... Escribir tiene algo para mí muy parecido a la asociación libre. O sea, no sé si vos lo experimentaste, pero yo me siento a escribir con una idea y siempre se va para otros lados y para otros lados que me sorprende. No sé si siempre, pero muchas veces se va para otros lados, para lugares que me sorprende. Termino, de alguna manera, descubriendo en el acto de la escritura que quería decir otra cosa que la que decía o me sorprende que había algo que yo no había pensado pero en el acto de la escritura aparece. Eso me recuerda a una hermosa frase de Peirce, el semiólogo, que él decía en otra época, esto creo que hubiera sido siglo XIX, creo que es, no se piensa con la cabeza, se piensa con el tintero. Ah, sí, la conozco la frase. Está buenísima. Pero, digo, pasó esto. Llegó un momento en que hay un giro que en el libro aparece como epílogo, o sea, que es como una parte que de alguna manera yo, ex profeso, decidí separar del resto porque yo creo que está separada, donde se precipita algo, digamos, en historia está, bueno, está Nicolás, él viaja a Paraguay después de la muerte de la madre a vender, digamos, a deshacerse de lo que le queda de Paraguay, él se había ido muy enojado de Paraguay, y ahí se precipitó el final del libro, o sea, ahí casi tenía, ni siquiera, yo diría, ni siquiera fue una decisión mía, sucedió como un acto de escritura que se encaminó hacia el final, de hecho, digamos, el libro está hecho como de fragmentos, es como una especie de mosaico, ¿viste? hecho como con distintas piezas que arman una unidad, pero es una unidad, no tiene la forma de una novela de que es un relato continuo, son como pequeños relatos que van armando una historia, siguen un camino muy zigzagueante, ¿no? porque en esa educación sentimental hay una línea que está bastante a lo largo de todo el texto, que es una historia, digamos, con alguien en particular, pero además aparece mezclado relatos de infancia, relatos de adolescencia, distintos momentos de la vida de él que no necesariamente pertenecen a esa historia, digamos, es como una educación sentimental, digamos, ¿sí? Pero ese final, digamos, en el final hay algo que es como más como un continuo, en el final aparece, digamos, todo esto que él le pasa, digamos, aparece por única vez en el libro la madre del protagonista, en realidad el fantasma de la madre, y aparece un viaje que él había hecho con este amor de su, el amor tal vez más importante hasta ese momento de la vida, y hay una suerte de contrapunto, y ahí se terminó el libro, o sea, yo te diría, no lo decidí, el libro decidió terminarse, para mí la verdad que fue un, pasé unos días rarísimos, unas semanas rarísimas cuando se terminó, fue como, fue no, como no, fue un re duelo para mí que se terminara el libro, mira, extrañé muchísimo escribir ese libro a última hora del día, pero se había terminado, o sea, y estaba bien así, porque eso da la oportunidad de que estemos teniendo este mate con Mati, porque el libro, digamos, gracias a que se terminó, se va a publicar, en teoría, para nosotros, de leerlo, exacto, con lo cual para mí es obviamente súper importante, digamos, yo no soy para nada de esa gente que dice que escribe para sí mismo, o sea, no, yo me encanta tener un feedback de lectores, y la verdad que estás buenísima lo que cantás, entusiasma mucho a quererlo, bueno, lo que puedo decir que hasta ahora, digamos, las pocas personas que les di el libro para leer, en general tuve un feedback re positivo, o sea, como que me entusiasma el feedback que tuve, y la verdad que también de la editorial en la que la voy a publicar, que es la docta Ignorancia, la verdad que tuve una recepción súper, súper buena, digamos, y yo creo que va a salir fantástico el libro. Y mirá, por lo menos lo que yo leí de él me parece que está alucinante, o sea, doy fe para la gente que está escuchando, sí, realmente está hermoso, muy, muy hermoso, y me encanta todo como vos sos uno de esos pocos lectores. Me encanta cómo describís todo lo que te pasó con el libro, porque ya me habías comentado alguna vez toda esta historia, pero no sé, hoy la articulaste como más en detalle, digamos, y está súper interesante y súper hermosa cómo se fue dando todo. Y no sé si pasa siempre con los libros, no lo sé, ¿no? Pero que a vos se te dio tan espontáneamente todo, tanto empezar a escribir como que se vuelva un libro, como que se termine el libro, todo fue con muy poca decisión yoica, diría. Totalmente, eso tenés cien por cien razón, fue así, fue con muy poca decisión yoica, y la verdad que sí, fue muy hermoso y muy curativo el proceso, ¿viste? Esa magia increíble del arte que es de hacer de experiencias dolorosas o angustiantes algo algo, ¿cómo lo diríamos? Algo que tiene un valor estético y que es disfrutable. Sublimar. Claro, eso sería sublimar en términos psicoanalíticos, claro. Claro, para mí fue súper curativo, súper curativo. Cuando empecé a escribir los textos era desde mucho dolor y mucha tristeza, pero a su vez al poder escribirlos es como un efecto de alivio. En eso entiendo perfectamente la comparación que haces con el análisis, ¿no? Que también podríamos decir que es un efecto de escritura y de lectura suponete de episodios fragmentados de la vida, ¿no? Y darles como una continuidad. Me imagino, me pregunto si eso te pasó a vos con este libro, Como que al agrupar este mosaico como que también esa articulación dio no sé, otro sentido o el, no sé, una elaboración distinta a esas experiencias. Sí, yo en este caso lo que sentí más fuerte que en el momento de armarlo como libre fue, el momento más fuerte claramente fue el de cada escritura de cada texto y eso está muy potenciado, está en todo el libro, pero está muy potenciado en ese epílogo, ahí digamos fue, digamos, muy, ¿cómo diríamos? ¿Cuál sería la palabra? Muy, muy potente emocionalmente, o sea, como que ahí pasó algo que muy, que me conmovió mucho, o sea, parece raro que uno diga, pero me conmovió porque, no es que uno escribe, o sea, sí uno escribe, pero era como, es más bien como, viste, esta cosa de dejarse atravesar por las voces que están ahí y darles como, darles lugar. ahí en uno, digo, pero viste, pero no es la voz de uno en el sentido yoico, ¿no? No, totalmente es inspiración. Ahí, bueno, ahí viene también lo de Nicolás Rivero, como que no es exactamente Jorge Reiter que está ahí, está, digamos, ahí aparece algo que obviamente tiene algo que ver conmigo, pero, pero te digo, lo de la ficción, y esto que decías vos en la frase de B, es muy real, o sea, si vos querés ser, digamos, querías hacer una crónica, no tiene la potencia que tiene cuando dejas que, ¿no? Esa soltura que tiene la ficción. Me gusta la palabra soltura, y totalmente, ¿no? Sí. Y a su vez, te diría también, para mí es una experiencia totalmente distinta que escribir psicoanálisis, o sea, las dos tienen, las dos me gustan, pero son muy distintas, no es lo mismo para nada. Te iba a preguntar, ¿qué, este sería tu segundo libro, ¿no? El primero fue Deepo Gay, debe ser, ¿qué diferencia dirías que hay entre escribir un libro como Mi educación sentimental y un libro como Deepo Gay? Mira, te lo resumiría en esto a ver si se entiende. Mi educación sentimental no tiene notas al pie ni tiene bibliografía. Eso dice un montón. O sea, no es lo mismo un libro con notas al pie y con bibliografía que un libro que no la tiene. Además, podríamos agregar, en este caso, no era una condición necesaria, pero mi educación sentimental tiene ilustraciones, cosa que sería poco pensable en un libro como Deepo Gay. Digo, hay algo, ¿viste? En el caso de escribir psicoanálisis, uno dialoga con un discurso y dialoga con otros autores y yo no digo que, no diría que yo hubiese escrito del modo que escribí los textos de mi educación sentimental si no estaría, no hubiese sido el lector de Borges, el lector de Proust, no sé, el lector de Félix Brussone, de tantos autores que de alguna manera influyeron en mi manera de escribir. Pero hay algo en la escritura, digamos, que es como sin ningún parámetro, que tiene algo muy lindo, ¿no? La escritura cuando escribís, no tenés que responder a ninguna teoría ni a ningún, ni ser coherente con ningún discurso, es una sensación distinta, realmente es una sensación distinta. Eso te iba a decir, ¿no? Como que suena como lo que en psiconálisis diríamos como que tu palabra está autorizada, ¿no? Como que no hace falta fundamentarla. Claro, en el otro caso, me parece que en el caso de que uno escriba psiconálisis, uno se autoriza, pero se autoriza metiéndose en una discusión que ya empezó y que uno la continúa, por decirlo así. Sí. En el caso de los textos, yo diría que lo que me autoriza es mis propias emociones, nada más. Bueno, y esa es otra diferencia. Es que, claro eso. Digamos que en un texto, en el texto de mi educación sentimental, está muy en juego mis emociones, que no es que estén ausentes en Edipo Gay, pero no tienen la presencia que tienen en este otro libro. Realmente tiene una... Están, pero de otro modo. Digamos, a mí en general me aburren los libros que no tienen ninguna implicación subjetiva. O sea, un libro en el que el autor está demasiado borrado no me interesa ni aunque sea un libro de psiconálisis. Y creo que en Edipo Gay está mi implicación subjetiva, pero obviamente no está del modo en que está. Y mirá qué paradójico, ¿no? Porque a su vez, volviendo hasta a lo que traías vos de la frase de B, que yo nunca estuve en Paraguay, o sea, no es que esté contando mi vida, digamos, yo ni soy paraguayo, yo estuve en Paraguay, nunca fui a Asunción, nunca estuve. Sin embargo, hay algo de mis emociones que está mucho más vinculado a esos relatos de donde nunca estuve. O sea, insisto, no es porque no esté, porque no es el tema central en Edipo Gay, yo estoy discutiendo cuestiones teóricas y estoy implicado, pero no estoy implicado en contar, en darle palabras a emociones, a sentimientos de una persona que se vincula con el fantasma de su madre o que está dialogando con un amor perdido. Es distinto. Es re distinto. En Edipo Gay es más como, como decís, como introducir en un mundo de teoría que ya existe, digamos, un cuestionamiento o hacer un lugar nuevo, ¿no? Para determinado tópico y que necesariamente tenés que justificar fundamental y como hacerte un lugar en ese mundo académico, ¿no? O sea, estás como medio obligado a dialogar con el mundo de la academia. Claro, porque es como el modo, el estilo que tiene ese tipo, que está bien, digamos, no, 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 Pero este otro es distinto, sí, ya, no está en diálogo con otra cosa, digamos, no. Por lo menos no es un diálogo explícito en ese, en el sentido que tiene este otro libro. Entonces, tampoco tiene que haber bibliografía, porque yo no tengo que reemitir a otros textos, que obviamente, digamos, cualquiera puede vincular ese libro con textos similares, pero no, no está ese concepto, ¿viste? Cualquier libro narrativa no tiene bibliografía. Digo eso porque es un hecho que para mí refleja mucho del tipo de discurso en que estás. Exacto, exacto, está buenísimo. También diría esto, mira, suponete que vos me preguntás, che, ¿querés más alguno de estos dos hijos? Eso te iba a preguntar. Qué genial. Y la verdad que lo quiere un poquito más a mi educación sentimental. Oh, sí, sí. ¿Vos querías que quiera más al tipo gay? No, no, es que me parece buenísima la sinceridad y que te animes a decir a quién de tus hijos crees más. Es algo que no muchos padres dirían abiertamente. Están dispuestos a hacer, eso es cierto, eso es cierto. Igual los quiero a los dos, los quiero a los dos, obviamente, pero no. Si lo escucha tipo gay eso, no sé si se quedaría tranquilo con esa respuesta. Esperemos que no lo tome a mal. Porque de hecho, yo estoy casi seguro que le va mejor editorialmente a tipo gay, se va a vender, creo yo que se va a vender más que mi educación sentimental. O sea, que en ese sentido puede estar contento. Pero, igual los quiero a los dos, los quiero a los dos, aclaro, chicos, los quiero a los dos. me gusta, le tengo mucho cariño a este libro. Y habla de que estás más implicado. Sí, sí. Y vos sabés que, de hecho, cuando pasé ese duelo muy fuerte que fue terminar el libro, pero cuando digo que fue un duelo muy fuerte, te digo, honestamente, que la pasé mal, realmente estuve muy bajón durante un tiempo. Y tenía este temor que es bastante común cuando uno quiere escribir, que es, ya está, no tengo más nada para escribir, se acabó, no voy a poder escribir más nada, que es un temor que sé que le pasa a mucha gente. ¿Es parecido cuando cortás con alguien y decís, nunca más voy a conocer a alguien? Re, re totalmente. Y mirá otra vez estas magias que no dejan de sorprenderme, ¿no? Estaba yo trabadísimo, pero curiosamente yo sabía de qué quería escribir, pero no podía, no encontraba el modo. Porque yo diría que mi educación sentimental es un libro que sobre todo expresa emociones muy fuertes y les pone palabras y de ese modo como de alguna manera hace algo con esas emociones, ¿no? Y de alguna manera las cura. Pero yo ahora quería escribir, la verdad que quería escribir sobre mi infancia y mi adolescencia, pero no quería escribir en este caso para expresar, quería escribir para entender que no es lo mismo, que no es lo mismo, o sea, y no podía, estaba en ese pozo de bajón y no podía hasta que hubo algo, mirá qué loco que es, hubo algo que destrabó que al menos empecé a escribir, no sé si llegaré a algo, pero empecé a escribir y fueron dos cositas, mirá, una, dije, tengo que salir de la primera persona, que en general mi educación sentimental está escrito en primera o en segunda persona, pero la segunda persona es una primera persona encubierta, ¿no? Porque si yo te digo, bueno, porque vos sos Matías Tavili, esperaría tal cosa de vos y qué bueno que está este espacio, yo me dirijo a vos pero hay un yo que se está dirigiendo. Sí, en la segunda persona está implícita la primera. En la enunciación. Exacto. Y me dije, tengo que pasar a la tercera persona. Y la segunda cosa que, no sé, tuve ese flash, dije, y tengo que encontrar el nombre, tengo que decir cómo se va a llamar, era como correr, digamos, tengo que escribir otra vez sobre, para darle, digamos, lugar a cosas de mi infancia y adolescencia, pero tenía que, tenía que ser un personaje, no tenía que ser yo. Para poder escribir sobre eso, tenía que escribir de un personaje. Qué interesante fenómeno. Y encontré un nombre. ¿Cómo? No, qué interesante fenómeno ese, viste, como de, que es necesario distanciarse un poco para que pueda aparecer algo capaz súper personal. Exactamente así, mira. Y además tenía, esto también me parece que es, por lo más a mí me resultó como algo de, guau, no es que yo le tenía que poner un nombre, tenía que encontrar qué nombre tenía ese personaje. Es como casi te diría que el personaje me tenía que decir su nombre. Cuando encontré el nombre, que se llama Martín, ahí pude empezar a escribir, pero tuvo que pasar eso, tuvo que pasar ese movimiento de pasar a la tercera persona y pasar a que hubiese un nombre. y a partir de ahí empezó a ver como la posibilidad de salir de ese estancamiento en el que me sentía. Qué groso, qué groso. Y bueno, ahí también, ¿no? O sea, lo que aparentemente te estaba trabando era el lugar de la enunciación. ¿Desde dónde ibas a escribir? Totalmente. O sea, es que incluso me hizo entender de otro modo cosas que me ha contado gente que pasa por otra experiencia que es muy copada, evidentemente, que yo no pasé, pero que me doy cuenta que es muy movilizante subjetivamente, que es la del teatro. Y como viste, la misma persona que puede ser muy tímida socialmente, cuando encarna un personaje, de golpe puede hacer muchas cosas que, digamos, que si fuese, digamos, que a nombre propio le costaría mucho más hacer. Pero totalmente, totalmente. No, vos hiciste teatro, o sea, que vos tenés esa experiencia. Yo tengo esa experiencia, sí, sí, en el escenario a mí, en general, me ha pasado de sentirme más libre que en la vida normal. ¿Ves? Y lo que a algunos les podría resultar inhibitorio de estar en el escenario de la mirada y qué sé yo, a mí al contrario, a mí me liberaba. Yo creo que sí. Bueno, algo de eso, digamos, tiene que ver con esto que te estoy diciendo, ¿no? Del nombre del personaje de la ficción. Bueno, es que también es un escenario ficcional el teatro, obviamente. Obvio, te imaginas siendo leído. Claro, y eso me hace pensar en una frase pero magnífica de Félix Brussone, que es un escritor fabuloso, que súper recomiendo para mí, en este momento los escritores argentinos que yo he leído y conozco, actuales, el que más me gusta, y en algún momento en un reportaje dice, no sé si lo estoy citando literal, literal, pero dice esta frase, dice, lo que no sucede en la realidad estalla en la literatura. Es casi como si dijera lo que fue forcluido retorna desde lo real. Ponele, claro, claro, si queremos compararlo de una, y claramente, digamos, uno ni bien escribe, está este juego de verdad, mentira, de decir mentiras verdaderas, lo que decías vos, pero siempre está esa divina, hermosa posibilidad de no atenerse a los hechos, sino de hacer lo que quiere con los hechos. Además, me parece hermoso eso, algo de lo que contás de cómo es mi educación sentimental, y que, por ejemplo, a mí me encanta de Tarantino también, que suele hacer mucho eso, que es tomar hechos verdaderos históricamente, pero después desprenderse de lo que pasó en la realidad y poder hacer una ficción de eso, como cuando hace Bastardos sin Gloria, en la Segunda Guerra Mundial y está todo bastante basado en la realidad histórica de ese momento, pero después hace lo que quiere con lo que pasó en la guerra. Gran película, gran. Increíble. Así que sí. Che, tengo una pregunta más que no sé si capaz la respondiste, digamos, en todo lo que decís, pero que a mí me intriga, que es este, ¿a qué le llamarías una educación sentimental? No, no sé si la respondí, me encanta la pregunta, o sea, o sea, no sé si obviamente, pero el título, cuando empecé a inventar este título, lo tomé de la novela de Flaubert, La educación sentimental, ponerla en mí ya hace como una especie de torsión, pero porque yo creo, primero porque claramente lo que yo estaba tratando de escribir era parte de mi educación sentimental, ¿a qué llamo la educación sentimental? Y creo que está bastante vinculado a lo que Flaubert llama la educación sentimental, claramente no es nada que se enseña ni en las escuelas ni en las universidades, le diría es todo lo contrario, es lo que nunca se va a enseñar en las escuelas y en las universidades, pero sí me parece que es la idea de que más bien a los golpes, pero los golpes que no propina a nadie en particular, digamos, o sí a alguien en particular, pero no intencionalmente, a veces sí, pero muchas veces no, uno llega a conocer un poco más al menos cómo ama, cómo desea, cómo puede amar, qué limitaciones tiene, creo que hay algo de eso que yo llamaría educación sentimental, que tiene mucho, no digo que sea el único modo, pero obviamente juegan un rol súper importante las experiencias amorosas y los duelos, digamos, y las desilusiones, o sea, todo lo que vas atravesando en la vida que te enseña, que te enseña en parte quién sos, en parte quién no sos, que bueno, está muy vinculado, que te muestra, digamos, de qué formas podés y no podés amar, digamos, eso no quiere decir que sea algo, es una educación que no terminaría nunca, ¿no? Porque, digamos, no es que llega un momento que te recibes, no hay un título de esa educación, no es que llega un momento que estás recibido y tenés el título, pero quería transmitir eso, cómo hay algo en la, en el transcurrir de la vida las experiencias que cambia tu relación con tu propio, con tu propio erotismo, le diría, en sentido amplio, no solo de lo sexual, sino de los vínculos también amorosos. En ese sentido, digamos, está lo de la educación sentimental. De hecho, la estructura de, la estructura de la novela de Flaubert es muy interesante, porque, es, bueno, hace muchísimo, la ley no me acuerdo tanto, pero sí me acuerdo que cuando finalmente se encuentra con su amor, ya es otra persona, su amor, o sea, hace un recorrido tan largo que finalmente, viste, las historias de amor más creíbles suelen ser historias de desencuentros, en algún sentido, o vamos a decir, no seamos tan pesimistas, pero de encuentro o desencuentro. Sí, ese juego, obvio, sí, obvio, una historia de amor que no tenga desencuentro me parece no sería escrita, ¿no? No, supuestamente no es tan feliz que no tienes tiempo para escribir. Total, totalmente. Che, qué bueno, George, lo que compartís ahí. Pero no dirías, suponete, que terminar de escribir mi educación sentimental es un título de grado, por lo menos, de la educación sentimental. Después podés hacer una maestría, un doctorado. Yo lo siento, pero diría más que es como un hito, digamos, es como un hito, pero me parece que en cuestiones del deseo del amor uno siempre es medio neófito, nunca aprendió lo suficiente, no hay modo, o sea, siempre sigue en ese aprendizaje. ¿Sabes lo que me acabo en este instante de darme cuenta y de pensar por tu pregunta? ¿Qué? Yo lo había pensado sobre todo en sus vínculos amoroso-eróticos de Nicolás Rivero, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Creo que también hay algo muy transformador para él y que tiene que ver también con su educación sentimental en ese último diálogo con la madre. Ahí también hay algo de su educación sentimental, porque creo que ahí se junta algo a lo cual los analistas somos muy sensibles por formación y por escuchar pacientes, es cómo hay vínculos que yo creo que uno nunca termina de entender porque son tan complejos y sutiles entre las primeras relaciones generalmente con los padres y los vínculos amorosos y cómo una cosa determina hasta no sé si es la palabra que más me gustaría por la que me sale ahora, pero cómo ahí hay es más, creo que parte de la educación sentimental tiene que ver con ir descifrando cómo esos primeros vínculos marcan modalidades de amor, modalidades de goce y cómo de alguna manera las experiencias que vas viviendo de alguna manera no la cambian del todo, pero de alguna manera producen torsiones, producen movimientos que uno también aprende también a disfrutar, por suerte, ¿no? Dentro de las posibilidades de cada uno, obviamente. Claro, bueno, los primeros vínculos son los primeros vínculos de amor ahí, totalmente psicoanalítico. O sea, si vos llevas una educación sentimental suficientemente hacia los orígenes, digamos, sí o sí tenés que pasar por esas coordenadas edípicas. Y claro, y vos fíjate que en realidad dijimos que no íbamos a hablar, dije, mejor dicho, que no iba a hablar algo de psicoanálisis, terminamos terminando algo de psicoanálisis, pero mirá cómo también, justamente, mirá qué interesante eso, ¿no? Eso es algo que los buenos escritores perciben perfectamente, o sea, y lo perciben no porque existe el psicoanálisis, desde antes el psicoanálisis son muchos los escritores que sienten ese vínculo que hay, digamos, entre los... Es que creo que cualquier persona sensible que haya vivido lo suficiente, pues hace falta un tiempo de vida para ir descifrando eso. Ahí viene esto de la educación sentimental, bueno, creo que empieza a darse cuenta que en esa continuidad tan extraña de la vida, digamos, hay algo que de esas primeras experiencias sentimentales, porque te voy a decir amorosas, pero en los vínculos con los padres o con los cuidadores hay amor, pero hay broncas, hay enojos, hay odios, hay deseos, hay una cantidad de sentimientos, de emociones, y todo eso, digamos, justamente donde más reaparece, y ahí me parece que está lo que yo sigo rescatando de la idea de complejo de dipo, donde más reaparece es en los vínculos eróticos. Totalmente, totalmente. Y mucho más evidente y mucho más importante que en los vínculos amistosos. No, ni hablar, ni hablar. También estaba pensando, también aparece, digamos, en cómo uno se posiciona en el mundo en general, como algo más amplio, pero ahí, sí, capaz es más difícil de poner el dedo y identificarlo. Pero sí, de los vínculos, en los vínculos amorosos es donde más se reproduce eso. Para mí, claramente, es donde algo de todo esa dramática, no sé cómo llamarlo, ese vínculo, se reedita, pero no es una copia, obviamente, digamos, se reedita. Eso está bueno. Y ahí viene lo de educación, digamos, justamente, es esta idea de que uno va encontrando otros modos. Ahí yo también, viste, rescato mucho esta idea de Freud cuando habla del duelo, de la importancia, no de lo real, sino de la realidad, como cuando la realidad te devuelve una y otra vez, hasta que en el mejor de los casos te cae la ficha, que algunas de tus ilusiones, alguna de tus maneras de leer el mundo son eso, son ilusiones, son maneras de leer el mundo, no es la realidad. Cada el cual. Que me hace pensar en esta frase de el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Total, ¿no? Ahí, viste, vinculados a la propia historia también. Es así. Finalmente terminamos hablando del Edipo. Terminamos hablando del Edipo, ¿qué va a ser? Bueno, recordá que el libro de Rivero, Mi educación sentimental, en el final termina dialogando con la madre, o sea que hay algo del, bueno, hay un libro que recomiendo mucho de, como se dice, de Félix Brussone, que ya lo nombré, que se llama Campo de Mayo, que tiene que ver con él, o sea, ojo, lo leí después de haber escrito y empezado el proceso de publicación de mi educación sentimental. Pero también hay algo eso que finalmente termina, no dialogando, pero no voy a decir qué para no arruinarlo, pero hay algo que aparece ahí de la relación con la madre muy potente hacia el final del libro. Espectacular. Ah, decía, y nos queda por decir esto que no sé si lo dije, tal vez sí, pero no me acuerdo, que en teoría esperemos que se puedan cumplir los, 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 como se dice, los plazos, los programados, los plazos, gracias, en teoría en junio estaría el libro. Ah, falta re poco. Ojalá que sí. Ay, sí, ojalá que sea así. Bueno, espectacular, ojalá que sí, cuando salga. Ya que te voy a regalar un ejemplar, Mati Taviel. Por favor, por favor, con una dedicatoria, viene o... Obvio, obviously. Espectacular. Bueno, así que yo ya tengo mi copia de mi educación sentimental asegurada y con firma de George. Y bueno, los demás podrán obtener las suyas también. No sé si con firma o sin firma, pero bueno, con el espíritu de George en tal caso. Y de Nicolás Rivero. Exactamente. Bueno, la verdad que te súper agradezco, Mati, este Mate con Mati, que me des la oportunidad de contar, pues estoy, la verdad que estoy muy feliz con la publicación de Mi Educación Sentimental. Y me encanta la posibilidad de decírselo al mundo. Es como una doble publicación. Exacto, exacto. Así que, no, al contrario, gracias George por estar acá, anunciarlo por acá, me parece espectacular. Y muy hermoso que compartas todo, toda la historia, todo lo que sentís y tu alegría por este libro que es tan importante para vos. Así que, gracias por sumarte a este Mate con Mati. Y además, finalmente, y por esta hermosa ocasión, me di el gusto de estar en un Mate con Mati. Fíjate, triple goce en este Mate con Mati. Exacto, que desde que empezaste este espacio, te dije, me parece una idea brillante. Lo que se genera en el Mate con Mati me parece que está buenísimo. Porque generas un espacio que es distinto, que es donde resuenan otras cosas que son muy interesantes muchas veces. Gracias, George. Lo aprecio un montón. Y, bueno, que sirva de motivación para que siga viniendo gente del Mate con Mati a compartir también parte de su sugerencia. Pero seguro que eso no te va a faltar nunca, Mati, la gente motivada para estar acá. Gracias, George. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias a los que escucharon esto. un saludo a la gente y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!